Regresa la fiesta de la televisión en Cienfuegos, el taller de creación artística en función del Festival Nacional de Telecentros. Bueno, para este taller de creación artística o festival, como le llamamos nosotros en casa, realmente las expectativas son muy altas. ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo sin hacer este tipo de eventos. Es un evento para el que se esfuerzan mucho los realizadores. Es el diario, es la tabla que mide el diario de cada cual, de los programas que realizan, de los trabajos del informativo. Y tantos años sin que se pueda valorar la calidad de todos estos programas, pues hace que ahora esperemos que salgan a flote los mejores programas que se han hecho en el canal Perla Visión. ¿Qué tiene de diferente? Que en otros años, pues teníamos solo el periodo de un año para presentar las obras. Ahora es más difícil todavía, por eso las expectativas son más altas, porque los realizadores tienen que escoger, es como escoger entre sus hijos, pero ahora tienen que escoger desde el 2019, desde hace casi 3, 4 años para atrás, la obra que ellos piensan que es mejor en la categoría que la hicieron. Por tanto, hay que hacer una selección de selecciones para que el jurado valore y de entonces el resultado que dé el jurado puedan escogerse para ir al taller de creación nacional. El jurado lo conforman profesionales muy experimentados y casi todos fueron parte del colectivo del canal de los cienfuegueros, por tanto, son conocedores de los concursantes y de las obras. El jurado lo integran como presidente del jurado Jorge Alonso Padilla, que además ha sido el profesor, el realizador de la televisión nacional, ha hecho seriales, documentales, documentales, es además el profesor de todos los que son directores en este canal. Por tanto, es un doble compromiso, porque él fue el que los preparó, los enseñó y los evaluó como directores y ahora va a ver el resultado de sus obras. No es la primera vez que Padilla viene al canal, como ya te estoy diciendo, y eso pues es muy bueno, porque hace mucho tiempo que no lo vemos tampoco. O también, también tenemos en el jurado pues a Ismari Barcia, que también fue mucho tiempo periodista de nuestro canal y ahora trabaja en la corresponsalía nacional. Tenemos a Balbina González Ceja, que también fue asesora en nuestro canal y ahora trabaja en la Asociación de Comunicadores. Tenemos a Lenoy Borrell, que por mucho tiempo trabajó como editor de nuestro canal y ahora trabaja con Ismari en la corresponsalía. Y tenemos a Day Pérez Reyes, que fue directora de nuestro canal hasta hace apenas un año, que incluso tiene obras que pudieran concursar y no van a concursar porque aceptó ser jurado en el tribunal. El trabajo previo al evento ha sido arduo, teniendo en cuenta el tiempo en que se circunscriben las obras escogidas. Bueno, con la misma intensidad, nosotros ya vamos la tercera vez que vamos a ver las obras, cuando participemos junto con el jurado en el visionaje. Nosotros solo estamos de espectadoras y de relatoras de lo que ellos vayan haciendo para poder confeccionar la relatoría del taller. Pero realmente ellos la seleccionaron, pero para cada uno de ellos seleccionarlas viene a donde estamos nosotros. Nos preguntan también, mira, esta obra que tú crees de esta otra, a la larga somos parte del equipo y también participamos en la realización de esas obras. Después las visionamos ya con otro ojo más crítico, después que pasaron por el de los directores y de editores. Y ahora vamos a volverlas a ver cuando el jurado, las visiones, para seleccionar las que ya serían finalmente ganadoras. Finalmente las premiaciones serán el sábado 5 de agosto en la Casa de la Música de la Gremio. Por primera vez también se van a dar los colaterales junto con los resultados finales. Los colaterales que son las instituciones del territorio que premian los trabajos que las hayan representado durante este tiempo. Y que ellos estimen además que merecen ser premios de la popularidad, premios de su institución. Eso siempre se daban antes y el último día se dejaban solo para las obras que premiaba el jurado. Ahora todo se va a hacer junto, primero serán los colaterales y ahí mismo en la propia gala, pues se darán entonces los resultados del jurado. Para las premiaciones, o sea las personas que van a dar las premiaciones, pues hay una gran sorpresa que no podemos develar todavía. El evento es el espacio propicio para el intercambio entre realizadores, encuentros teóricos y la posibilidad de acercarnos a la manera de hacer la televisión en el marco actual, ayudada por los avances tecnológicos y digitales. Liz López García, Notisur.